Si usted tiene alteración del equilibrio, sensación de inestabilidad, sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos, disminución de la agudeza auditiva, zumbidos en los oídos, náuseas y vómitos o todos los síntomas que he mencionado, es probable que usted tenga vértigos. Se ha recurrido a múltiples definiciones para describir el vértigo, que es la sensación ilusoria de desplazamiento, que es trastorno en la representación de la relación entre el propio cuerpo y el espacio, y pérdida de la orientación espacial, entre otras cosas. A menudo incluso se utiliza el término vértigo para definir síntomas que no guardan en realidad relación alguna con él. El vértigo no es una enfermedad sino es un síntoma, que puede parecer asociado a diferentes enfermedades, pero sobre todo es el síntoma fundamental y específico de diversas alteraciones vestibulares. El vestíbulo es parte del oído interno que controla el equilibrio. El vértigo siempre se acompaña de inestabilidad o desequilibrio, aunque puede existir desequilibrio sin que haya vértigo. Esto ocurre en diferentes enfermedades de los sistemas que controlan el mantenimiento de la postura o la ejecución de movimientos finos. Una debilidad de los músculos de las piernas pueden dificultar el equilibrio normal sin que el individuo sufra de ilusión de movimiento, por lo que en este caso no se trata del vértigo. Asimismo, en ocasiones se utiliza el término mareo. En el sentido estricto, la palabra mareo o mal de mar designa el vértigo producido por los movimientos continuos de las embarcaciones que estimulan el exceso del sistema vestibular y como consecuencia produce mareo. Debido a una mala utilización, esta palabra se emplea a menudo para expresar desazón con dolor de cabeza o cabeza cargada, molestia en el estómago, con náuseas o vómitos, malestar por abuso de bebidas alcohólicas, etc. O sea que hay que saber muchas veces decir las cosas, porque muchas veces se desorienta uno con un término que el paciente utilice mal o que el paciente lo entienda mal. También es importante diferenciar el vértigo de la angustia, porque la angustia es un estado caracterizado por el temor opresivo sin una causa precisa que se produce. Por ejemplo, en la depresión, como la angustia puede provocar una situación de cabeza cargada, inseguridad subjetiva en la marcha o al estar de pie, y un estado nauseoso, es decir, que su descripción genere confusión en el momento de explicar los síntomas. También deben diferenciarse otros estados definidos a menudo como vértigos, que son debido a determinadas fobias, por ejemplo, el vértigo de las alturas, que ocurre cuando se mira al vacío desde puntos elevados, la sensación de inestabilidad, aturdimiento y niebla en el pensamiento que sufre algunos individuos en los espacios abiertos, denominada agorafobia, o la sensación de desazón que aparece en algunos sujetos cuando están en espacios cerrados o lo que se llama claustrofobia. El desvanecimiento, vaído o desmayo, con sensación de pérdida de fuerza, visión nublada y pérdida momentánea, parcial o total de la conciencia, no debe confundirse con el vértigo. Los síndromes vertiginosos pueden ser vestibulares o no vestibulares o extravestibulares. El síndrome vestibular, que son producidos por alteraciones del sistema vestibular, o sea, a su vez puede ser periférico cuando se afecta el oído y el nervio vestibular, centrales cuando afecta las vías vestibulares y los núcleos del encéfalo, que son sitios que están dentro del cerebro que dan nacimiento al nervio auditivo. Diversos procesos patológicos pueden causar vértigo vestibular periférico, como es la enfermedad de Menier, las infecciones y los traumatismos del oído interno, el neurinoma del nervio acústico, etc. Asimismo, existe un tipo de vértigo vestibular denominado vértigo posicional parocístico benigno, que no es más que una frecuencia, que es muy frecuente en ancianos y está causado por envejecimiento del aparato vestibular. Las causas más frecuentes de vértigo vestibular central son las enfermedades vasculares cerebrales, menos comunes son las enfermedades degenerativas y los tumores y los traumatismos que afectan el tronco encefálico y el cerebelo. En Aliviate tenemos terapias diversas para estas enfermedades que corren o cursan con el vértigo. Las terapias nutricionales son el inicio de cualquier terapia. La dietética. Si los vértigos se deben a formación de tapones de cerumen en formas repetidas, se aconseja retirar la leche de vaca, puesto que favorece las secreciones. La leche de vaca produce mucho más flemas, produce mucho más mucosidad y por supuesto esas personas que se están quejando de un taponamiento por exceso de cera, se les debe quitar la leche. La dieta es muy baja en grasa, ha mejorado el cuadro vertiginoso de los pacientes con problemas en el oído interno y con enfermedad de venial ya debido a que muchas veces la sangre se vuelve espesa con las dietas llenas de grasa. La dieta debe estar compuesta en su mayor parte por frutas y productos vegetales para que no se engrose la sangre, para que no sea difícil de llegar a esos sitios y a esos niveles de circulación que son muy espacios, muy delgados, muy pequeños, más pequeños que un cabello y por ahí debe pasar los clóbulos rojos. Cuando hay grasa en sangre eso se dificulta. Se aconseja no provocar estado de hambre, hipoglucemia, porque la hipoglucemia o sea la baja de azúcar también puede producir un problema vertiginoso y eliminar el consumo de alcohol y de café. Evitar la acumulación de líquidos puede producir la incidencia de la crisis de vértigo, razón por la cual se debe reducir el consumo de sal. Asimismo hay que valorar la respuesta a ciertos alimentos como el chocolate que favorece la aparición de vértigo. Las terapias ortomoleculares o la terapia ortomolecular que tenemos en nuestro consultorio que es la utilización, la buena utilización, las dosis exactas de vitaminas y minerales que cada paciente necesite. En los pacientes con déficit de magnesio es frecuente la aparición de vértigo. En estos casos se suplementa con aspartato de magnesio que suele asociarse a las vitamina B6 y vitamina C. Si es necesario se administra hierro, folatos, vitamina B12 después de controlar los niveles sanguíneos ya que el exceso de hierro también puede provocar vértigo. La oligoelementoterapia que va mucho con la terapia ortomolecular para los vértigos neurovegetativos se actúa con el terreno manganeso cobalto y se refuerza con azufre por su eficacia o por su actividad demostrada en corregir los problemas del oído medio. El manganeso, el iodio y el azufre son remedios específicos de este problema vertiginoso. La terapia con plantas, la fitoterapia. Cuando el vértigo es producido por tapones de cerumen se recomienda realizar irrigaciones de infusiones templadas en el oído preparadas con frutos de alcarabea, el hinojo y la subida de florida de la ajedrea. Si el problema tiene un origen vascular se recomienda los preparados comerciales de hojas de gingoviloba para activar la microcirculación. Si el vértigo es consecuencia de hipertensión arterial, debe administrar por vía interna plantas hipotensoras como son las hojas del olivo y el bulbo del ajo. También la reflexoterapia es una de las cosas que más nos puede ayudar a, sobre todo cuando le decimos, le enseñamos al paciente a hacerse el masaje en el punto del vértigo, consigue resultados excelentes en esta afección. Los puntos reflejos sobre la cabeza que actúan son especialmente la cabeza y el oído interno. Las técnicas de relajación son de gran utilidad en los vértigos de origen indeterminado asociados a ansiedad. Entre las técnicas se incluye el yoga, el tai chi, el qi kung, los ejercicios de respiración, la musicoterapia, la magnetoterapia y muchas terapias que tenemos en nuestro consultorio alíviate. La osteopatía. La manipulación vértebro cervical y el tratamiento craneal alivian el vértigo de origen reflejo por alteraciones vasculares. La homeopatía que tenemos en alíviate también nos puede dar resultados. Hemos visto resultados cuando el remedio por excelencia para el tratamiento del vértigo y los mareos habitualmente es asociado al coculus que es el nombre de este producto homeopático. Si el vértigo se acompaña de marcha vacilante se puede dar gelsemium. Si se agrava levemente y se recomienda brionia o belladona, si así lo amerita el paciente. Y cuando el paciente tiene sensación de tanto como las cosas dan vueltas y el cuadro mejora siempre después de vomitar, se aconseja con hipton, pulsatía o tabacum que son específicos para estos síntomas generales. También es importante saber que la medicina tradicional china a través de la acupuntura puede drenar el exceso de llande hepático. Hay que sedar el llande hepático y tonificar el hígado y el riñón mediante acupuntura realizadas en los puntos de los canales de hígado y de riñón o con la prescripción de farmacopeia a base de angélica sinensis de plantas de origen chino para este propósito. La insuficiencia de chi y de sangre se tonifica el chi y la sangre juntos porque hay puntos de energía y de sangre, de su y de chi, y el vaso y el estómago mediante acupuntura realizadas en puntos de canales de vejiga y estómagos con una prescripción de farmacopeia china con, por ejemplo, pobia cum ligno, el astragulos membranosus que da buenos resultados en estos pacientes. Cuando hay obstrucción del sistema digestivo, mucha tan, mucha energía tan, mucha energía húmeda, de mucha humedad, el exceso de alcohol y comida que generan la formación de tan, como es la leche o como son las grasas y los azúcares, se realiza acupuntura en los meridianos del estómago y en los puntos su de espalda y los puntos mu ventrales o se prescribe ciertos productos como el lingutus, que es una planta que mejora mucho la circulación del oído, la microcirculación del oído. Así que mis queridos oyentes de aliviate, esas son, en resumen, las terapias que tenemos en nuestros consultorios. Hay más, por supuesto, campos magnéticos pulsados, no hemos hablado de ellos, pero es excelente para este tipo de manifestaciones. La terapia láser, la terapia de láser terapia en los oídos, ayuda muchísimo también en estos procesos, sobre todo cuando hay la benititis, ayuda muchísimo en estos procesos rápidamente. La homeopatía y las esencias minerales, por ejemplo, hay un medicamento de las terapias de plantas y terapias con esencias minerales, que es una mezcla de estas dos cosas, de fitoterapia con esencias minerales y nos ha dado muy buenos resultados, es dar el regenerador emocional de la circulación, que mejora muchísimo a estos pacientes que tengan problemas circulatorios. Y hay muchas terapias realmente. Los quiero invitar a que si usted tiene un problema de vértigo, llamen al 512-4260 y pidan su cita. 512-4260. Bueno, ese es el teléfono para que se comuniquen conmigo en la ciudad de Medellín, Colombia. 512-4260 o al celular 300-428-8113. 300-428-8113. Bueno, dale like, también suscríbete, dale click a la campanita para que cada vez que suba un video usted se entere que lo estamos subiendo. Hasta luego. Gracias.